Bien, saludos para todos. Permítanme mostrarles lo que les aconteció recientemente a mi hermana Johanna Disla en el Aeropuerto Internacional del Cibao de Santiago. Para que ustedes puedan ver, mira, lo que ustedes van a ver a continuación, esa es la residencia de mi hermana que se le cayó de su pasaporte. Al parecer se descuidó, se le cayó. Y miren como esta señora que está ahí, muy decente, le dice a su nieto que la recoja del piso y se la pasa porque ya veía que era alguna documentación de alguien. Tan pronto se la pasa a la señora, ustedes pueden ver, ella ve que es una residencia y habla, ya la joven que está aquí delante, le dice que pase hacia delante y la señora automáticamente le pasa el documento. Dice, mira, esto es un documento, una residencia de alguien que se le cayó para que se lo guardes. Mira lo que la joven hace del aeropuerto, justamente de JetBlue. En vez de ponerle en el mostrador, en la parte de ella, donde ella trabaja, lo pone en el mostrador donde ella está. Y miren aquí lo que sucede. Viene la segunda señora que le toca trabajar, digo que le toca presentar sus documentos con la muchacha que está trabajando, miren la hora y la fecha. Ahí está la señora que le va a pasar los documentos para ella chequearse en el aeropuerto, ahí en el área de JetBlue. Pero miren lo que acontece aquí en este momento, póngale mucha atención. La señora saca sus documentos, se la pasa a la joven y miren lo que hace. Agarra la residencia de mi hermana y la mete en los documentos de ella, sabiendo que no era de ella, por la irresponsabilidad de la joven. Se la va a presentar un poquito más lento, míralo ahí. Recoge la residencia de mi hermana, la mete en los documentos de ella, porque está completamente todo quedado en cámara, y se hace creer como que la documentación era de ella, la señora. Era muy inteligente. Si usted, señora, que es, me imagino, vive en Nueva York o en New Jersey, porque ese día iba con destino a Newark, New Jersey, le pedimos de corazón que le entregue su residencia a mi hermana, porque aquí la tenemos captada. Y si no lo sabe usted, se ve el joven que está en el suyo, que me imagino que alguien lo haga de conocer. ¿Usted cree que eso puede ser posible? Pero miren aquí el rostro de la empleada. Esa es la joven que trabaja para JetBlue. El nombre de ella no lo tenemos a mano. Pudimos haberlo conseguido, pero no quisimos conseguirlo. Pero esta fue la joven que muy irresponsablemente dejó la residencia de mi hermana en el mostrador y otra persona la tomó en su mano por ella ser irresponsable. ¿Usted cree que en el país de nosotros puedan pasar cosas como esta? Ahora dígame usted si ella lo hizo bien o lo hizo mal. De mi parte, muy mal. Señores, saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones para todos. Buenas noches. Miren lo fácil que usted puede buscarse un problema fácil, de una manera normal. Si usted tiene lo estipulado y tiene lo preparado. Un descuido suyo lo puede salir más caro y más si encuentra una solución al problema que la pueden tener ahí y el problema se duplica o se triplica. A mi hermana el 9 de agosto en el aeropuerto internacional del Cibao se le cayó su residencia. ¿Sabe qué? La residencia tienden. Cuando usted se chequea que va a pasar la maleta, le meten la residencia en el pasaporte. Ella al parecer no se percató que del mismo pasaporte se le cayó la residencia y ella metió el pasaporte en la cartera. Pensaba que la residencia estaba ahí, pero se le había caído. Tal y como ustedes están viendo en el video, paso por paso todo contado tal y como fue. Una señora que va con su nieto, le dice al nieto que mire eso que está ahí, que se lo pase. La señora ve que es una residencia, inmediatamente está haciendo la fila, la joven la llama para que ella vaya a chequearse y le dice, mira, aquí está la residencia de esta persona que se le cayó para que cuando venga usted se le entregue. En vez de ella ponerla en el mostrador de ella, en la parte de ella privada, donde ella chequea todos los documentos y eso, ella ni miró. La residencia apareció. Ella sabía que era una residencia. La pone en el mostrador de adelante, o sea, y sigue chequeando a una persona con esa residencia. Algo tan personal y tan importante para un ser humano y tan difícil de resolver cuando es un problema como esto. Agarra y lo ponen en frente del mostrador. Un descuido y una falta de respeto por esta empleada. De Jeff Blue. El nombre de la joven no lo sabe, pero usted está viendo el video ahí y usted va a saber de quién estamos hablando. Entonces, cuando yo digo claramente que es una falta de respeto, es porque si tú estás viendo que es un documento importante de una persona, un documento tan importante como es una residencia o lo que sea, alguna documentación de importancia, usted tiene que tener un poco de cuidado con este tipo de cosas. Primero que todo, porque no es un documento cualquiera que de la noche a la mañana a usted lo van a devolver para atrás. Y sabe que sin ese documento, esa persona no podía viajar. Ahora, cuando esa persona fuera a chequearse nuevamente ahí dentro, a migración, que se fuera a dar cuenta, ¿verdad? Automáticamente esa persona iba a volver para atrás y usted le iba a devolver su documento a ella si lo hubiese hecho poniéndolo dentro del área suya privada, no dentro del área pública, porque eso es el área pública. Todo el mundo saca su documento, lo pone en el mostrador, saca y pasa. Entonces, ¿qué se da con esto? La muchacha que trabaja para Jeff Blue poner la residencia en la parte pública, que es en la parte que todo el mundo pone los documentos, viene esta señora, que es la que está en la fila, la próxima, junto con esa persona que está al lado, que no sé si es familia de ella, me parece que sí, pues agarra la residencia entonces y la coge la residencia de ahí, le pasa el documento a la joven primero, el documento de ella, su pasaporte y su residencia, ¿verdad? Y se queda y mira ese documento que está ahí, que se le quedó a alguien, que ella misma fue quien lo puso, coge el documento y lo mete en su cartera. Yo no voy a decir que la señora lo hizo con buenas o malas intenciones, yo no lo voy a decir, pero está más que claro que usted pasó su documento ahí y que tan pronto usted lo pasa, mira el secretario que no es el suyo, usted lo coge y lo mete en su cartera y queda completamente grabado en el aeropuerto internacional del Cibado. Entonces yo me pongo a pensar, señores, esa falta de profesionalidad de esta joven de JetBlue, falta de empatía y falta de respeto a su trabajo, porque si usted ve que hay un documento de esos tan importantes que son como una residencia norteamericana, usted tiene que guardarla ahí o hablar con su supervisión y decirle, mira, este documento está ahí de una persona que se le cayó para que la llame por la radio y dice que llamaron por la radio, pero mentira, no llamaron a nadie porque ni siquiera la tarjeta de la residencia de mi hermana le dieron tiempo a nada porque la tarjeta se desapareció, la residencia se desapareció y ella siguió trabajando como que no era nada, como el documento no era de ella y no era ella que iba a pasar por esto, justamente miren cómo pasaron las cosas. Entonces yo digo que esta mujer es negligente, no está capacitada para trabajar con personas de este nivel y con cosas como estas y que por consiguiente pone en riesgo a que a otra persona le pase lo mismo y también tenga que efectuar. Ahora, ¿qué ha pasado con mi hermana? Desde la fecha de agosto 9 de este año 2023, no ha podido entrar a los Estados Unidos porque tú sabes que tiene que pasar por migración, le piden tu documentación y todas tus cosas y tú latentemente no puedes accesar de ahí en adelante, ya se vuelve para atrás, cuando va y vuelve para atrás entonces que le dice mira esto, aquello, pasó esto, aquello, la muchacha no encuentra ni qué decir y sigue trabajando nomás como que no era con ella que estaban hablando. Usted la vio como ella estaba. Entonces una persona si está capacitada para hablar con documentaciones de personas que se le puedan extraviar o que pueda dejar a alguien su residencia y su pasaporte ahí, ella lo va a tratar como que es una cosa cualquiera. Señores, ¿sabe cuánto tiene que pagar mi hermana ahora? Tiene que pagar 800 y pico de dólares para ella poder recibir la residencia y tuvo que buscar, solicitar un permiso al consulado americano para que se lo pudiera dar a ella y ella busquear la forma de cómo entrar al país pero desde que entre aquí a Estados Unidos automáticamente tiene que mandar la solicitud de la residencia que le cuesta 800 y pico de dólares y tarde un tiempo que no se sabe qué tiempo tardará para ella poder recibirla para atrás por esa irresponsabilidad y también por la inteligencia de la señora que está diciendo usted está ahí grabada usted está ahí grabada y usted es una señora muy adulta y el joven que está al lado que me imagino que es familia de ella si alguien lo conoce o a ella o a él por favor lo único que queremos que usted le devuelva es la residencia usted la devuelve para atrás y nosotros no tenemos ningún problema ahorrenle ese problema a mi hermana porque usted no va a hacer nada con ese documento automáticamente esa residencia la printen nuevamente para atrás quien la tenga eso no le va a servir para nada ahora bien si usted tiene la facultad de usted hacer lo que usted crea que debe de hacer devuélvala o comuníquese conmigo o mande un mensaje privado por el message de este Facebook o por donde sea para que ella se ahorre esos 800 y pico de pesos de dólares que tiene que pagar por la residencia y aparte de todo eso todas esas vacaciones que ha tenido que coger porque no ha podido entrar a los Estados Unidos apenas recientemente recibió el permiso y buscando un vuelo carísimo porque también el vuelo lo perdió por el mismo proceso lo que tuvo que pasar por la irresponsabilidad de la empleada y también por lo que hizo la señora de coger un documento que no era de ella que sabe muy bien claramente la importancia que significa para una persona tener su residencia hermano para poder viajar libremente hacia entrar a los Estados Unidos y salir de los Estados Unidos entonces señores ayúdenos a compartir este video lo que estamos pidiendo hermana Joana Dizla ya viene de regreso con un permiso que consiguió ni siquiera con la residencia en mano ni mucho menos ni nada porque es un proceso muy largo que hay que hacer para poder recuperarla para atrás aparte de que hay que pagar 800 y pico de dólares encima de que tuvo que pasarse ya eso fue el 9 de agosto ya está casi cumpliendo un mes que ese problema pasó por culpa de la negligencia de la joven que trabaja para Yeblu y también la confianza y el tigraje de la señora que estaba ahí que vio que era un documento que no era de ella y como quiera lo cogió como si fuera de ella señores yo soy Miguel y pedirle a Guasacacal se va a la Guasacal Dominicana activo como siempre ayúdenos a compartir esta información porque usted será la persona que nos va a ayudar a nosotros a recuperar ese documento para evitar que mi hermana también encima de todo eso que tuvo que darse en la República Dominicana también tenga que pagar 800 y pico de dólares porque sería un triple abuso uy 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 mastica lo que hagan decirle a mi gente plácata let's go chau Gracias por ver el video.